www.portaltsn.com www.portaltsn.com En este mismo momento estoy escuchando el boletín de acá de TCN Hablando de una vecina de Quequén, le están pasando lo mismo Simplemente es un deje, coincido con ella Hace 40 o 50 años atrás no teníamos estos problemas Esperemos que alguien se ocupe de esto, gracias, buenas noches Por favor, quiero pedir que me ayuden a encontrar en mi gato Un gato macho, blanco y negro, que tiene una pata blanca y la otra negra Toda la cara negra y la cola peludita Se perdió en 65 y 64 Y mi teléfono es 56 86 84 Muy agradecida estoy, gracias La Asociación de Jubilados y Pensionados Barrio Norte Realiza el día 22 un baile Con la animación de Gustavo Fur y Alvarito Pizarro Las entradas son limitadas Habrá servicio de cantina Y cuida coches Los esperamos Para divertirse, pasarla bien Gracias TCN por el espacio Habla Roberto José ¿Qué pasa con los pozos del pavimento de la Diagonal San Martín? Que no los solucionan, no los tapan ¿Tenemos que esperar un nuevo intendente? Hola, buen día Mire, estoy bastante inminada Porque mi marido salió del banco Y una mujer le dijo que tenía que cruzar ahí al... No sé cómo lo llevó en Cañagua ahí enfrente de la... De la... De la plazita nomás Del banco, en la plaza del banco Y... Vino un tipo cuando andaba en el moto Vino un tipo, lo golpearon y le escucharon la campera Con toda la plata que había cobrado De la jubilación Salió del banco Escuchen un cachito Si tienen cámaras en la municipalidad Por favor Que hagan algo Porque si no esto no va a parar más De los chorros estos sinvergüenza Aparte, ¿sabes qué pasa? Que va a la comisaría y te dice que no sabe ¿Qué van a hacer? Y si los agarran, no los agarran Y esto va a seguir Y te van a seguir golpeando gente a los viejos Y le van a seguir robando Necochea es una ciudad turística Por ello, todas las calles deben estar señalizadas En cada esquina Con su número O sea, el nombre Y la dirección del tránsito Y yo he solicitado Y va a haber algunos solicitados vecinos aquí Parece que no le interesa el turismo A las autoridades actuales Y las anteriores, aclaro A ver si le ponen la bota una vez por todas Bueno, muchas gracias José Viernes 21 de junio de 2019 Damos a conocer las farmacias de turno En nuestra ciudad y en Quequén Hasta mañana sábado a la hora 9 De acuerdo a lo informado en su momento Por el propio colegio profesional 4 esquina 81 Teléfono 4265-72 Avenida 98, esquina 79 Teléfono 4344-43 57, esquina 64 Teléfono 4237-40 519-3553 Teléfono 45-0293 Empresa de Pierro Picardi Sepelios y Cremaciones Fundada en 1919 Cuatro generaciones Al servicio de Nicochea Atención personalizada de PAMI UATRE Servicios Sociales de la Policía OSDE Por más salud Y demás mutuales nacionales Oficina Calle 56-2939 Teléfono 4248-68 Salas velatorias 69-2521 Falleció a los 90 años En nuestra ciudad Elsa Elba García Viuda de Suárez Sus restos Fueron inhumados Esta mañana En el cementerio municipal Casa de duelo Diagonal San Martín Número 1093 Necochea Exequias A cargo de casa De Pierro Picardi Sepelios Y Cremaciones A los 78 años En nuestra comunidad Falleció Raúl José Fernández Sus restos Son velados Este viernes De 17 a 20 En sala 1 De avenida 59 Esquina 80 Y serán inhumados Este sábado A la hora 10 En el cementerio De la ciudad De Quequén Casa de duelo Calle 556 Número 1056 Quequén Falleció En nuestra ciudad A los 57 años Héctor Omar Albarengo Sus restos Fueron inhumados Esta tarde En el cementerio Municipal Casa de duelo Calle 82 Número 3673 Necochea Exequias A cargo de casa De Pierro Picardi Sepelios Y Cremaciones Las Acacias Salas Velatorias Crematorios Donde la paz Y la naturaleza Se unen En el espíritu Resultados De las Quiñelas Correspondientes A este día Viernes 21 de junio De 2019 El primero de la mañana La ciudad El 4580 El 80 En los sueños La bocha Primero Buenos Aires 0196 El 96 En los sueños El marido Matutina De la ciudad 3.626 El 26 La Misa Matutina Buenos Aires 6.773 En los sueños El hospital Asociación de Alemanes Llevará adelante Mañana sábado Una chocolatada En su sede De la calle 54 36 58 A partir de la hora 1530 La entrada general Se fijó En 150 pesos Y los interesados En mayores informes Pueden comunicarse Con los teléfonos Celulares 1541 4110 Y 1560 0112 Durante el encuentro También habrá Sorteos especiales Corpus Christi Este domingo 23 de junio A las 3 de la tarde La iglesia católica Va a celebrar La solemnidad Del santísimo Sacramento Y sangre de Cristo Por tal motivo En la parroquia Santa María del Carmen Tendrá lugar La celebración De la misa Con la presencia Del obispo Diosesano Gabriel Mestre Y luego será La procesión En torno a la plaza Doctor Dardo Rocha Unión Calabresa La colectividad Comunicó Que este domingo Al mediodía Estará vendiendo Los tradicionales Cipole En la sede Ubicada En la calle 85 Número 327 El valor Se confirmó En 100 pesos La media docena Reservas En el teléfono celular 1547 2071 Muy bien Estamos en el complejo De cines Ocean Mario Maimone Bueno Con que propuestas Para la gente De Necochea Que quien Y la región De influencia Que nos ve En un día Realmente muy especial Para ustedes Buenas tardes Si Por suerte Hoy tenemos El estreno De Toy Story 4 Que es una película Que se está esperando Por mucha gente Y bueno Se puede decir Que fue un gran éxito Con la primera función Que tuvimos hoy En la tarde Y ahora bueno Sigue estando Con ese mismo éxito Porque sigue entrando Gente constantemente Lo que llama la atención Que vemos Presencia de gente De todas las edades Si justamente Bueno Todos los de la generación Que vieron la primera Obviamente Vienen justamente A ver La última Entrega de la saga Y bueno También para recalcar Que es Todos crecimos Con esa película Así es Bien Y con respecto A este estreno Que se puede decir Y no Que no se esperaba Mucha gente O sea Se esperaba Bastante gente Pero no tanto Como se está aglomerando Ahora y en el primer día Justamente Pero por suerte Se está trabajando bien Bien ¿Qué otras propuestas O citar horarios De esta nueva Posibilidad Con Toy Story? Y bueno El fin de semana Va a tener Cuatro funciones No me acuerdo bien En este momento Los horarios Pero va a tener Bastante repercusión También seguramente Y bueno Tenemos otro estreno Que es Hotel Mumbai Que es basada En un hecho real Bueno La película Sigue el ataque terrorista Que sufrió La ciudad de Mumbai En 2008 En él Un grupo de terroristas Pakistaníes Terminó refugiados En el Hotel Mumbai Justamente Donde asesinaron Y retuvieron A cientos de personas Durante 68 horas Y bueno Va Esto Basado en ese hecho Verídico Se puede decir Y bueno Después continuamos Con Aladín Dolor y Gloria La película de Almodóvar El cuento de las comadrejas Y hombres de negro Internacional Como siempre Para todas las edades Así es Y bueno Para mayor información Tenés el teléfono De acá del cine Que es 435672 La página web www.cinesocean.com.ar O el Facebook de acá Que es Cinesocean 3D Y ahí bueno Van a estar subiéndose Todos los horarios De este fin de semana Al menos Y bueno Para la semana que viene A la gente que le gusta el terror Tenemos Anabel 3 Aquí la tenemos Sí, aquí presente Junto con nosotros Y bueno También tenemos el estreno De la película argentina De Pablo Echarri Con Julieta Díaz Llamada No soy tu mami Segunda parte De los resultados De las Quiñonas Matutina Uruguaya En el primer lugar El 723 El 23 La mariposa Ciudad Vespertina 7664 El 64 En los años El llanto Provincia Vespertina 5105 El 05 El Gato Presentación de tesis La unidad de enseñanza Universitaria de Quequén Invitó a la presentación De la tesis de grado De la carrera Licenciatura en Logística Integral Logística y accesibilidad En caminos rurales Análisis del anegamiento En el sudeste De la provincia De Buenos Aires El encuentro se hará En la sede universitaria De la calle 508 Número 881 Entre 517 Y 521 A partir de la hora 13.30 El próximo día Martes 25 de junio Presentación En lobería En lobería Mañana sábado A partir de la hora 19 Se va a presentar El libro El viaje Con la presencia De su autora La vecina Sulma Rodríguez El encuentro se hará En la Casa de la Cultura En Avenida Campos Número 238 Entre otros También tomarán parte Ricardo Folgado Rubén Corríez Y Alberto Barros Atención auxiliares El Consejo Escolar De Necoche Informó Que el próximo día Viernes 28 de junio Se realizará La asamblea De cobertura Del cargo de portero Turno tarde Para la escuela primaria Número 31 De Quequén El encuentro Se realizará En el Instituto Superior De formación docente Y técnica Número 31 Desde la hora 8.30 Con movimiento De titulares 8.45 Movimiento De mensualizados Y a partir De la hora 9 Propuesta Para mensualizar Detalles En el teléfono 42 1 1 1 1 1 Cotizaciones Del dólar Y el euro Dólar para la compra 41 pesos Con 87 centavos Para la venta 44 pesos Con 7 centavos El euro Para la compra 48 pesos Con 23 centavos Para la venta 51 pesos Con 5 centavos Mercado Bursátil Merval 40.364 puntos Una suba Del 1.26% Bovespa 101.904 puntos Una suba Del 1.60% Riesgo País 822 puntos Una baja Del 0.48% Portal TSN Portal TSN Cartelera de espectáculos Farmacias de turno Necrológicas Mercados Mensajes de línea abierta Y el reporte portuario Del 1.答 Ahora la suba Títulos de la edición central de TSN Lealtad a la bandera fue la promesa que esta tarde realizaron más de 1.200 alumnos de cuarto año de escuelas primarias La ceremonia se desarrolló en una plaza colmada y dominada por los colores celeste y blanco El intendente sostuvo que defender la bandera también significa construir una sociedad más justa e igualitaria Caminos afectados, las últimas lluvias que ascendieron a más de 100 milímetros dañaron la red vial rural El ente descentralizado que atiende los caminos decidió suspender el tránsito pesado Hasta tanto culminan los trabajos de reparación El tramo más afectado resultó ser el que vincula las localidades de Santa Marina y La Dulce Escuchar y proyectar, Miguel Arana, quien encabezará la lista de concejales en el Frente de Todos Dijo que su designación por parte de Facundo López es un reconocimiento personal Y aseguró que escuchar y proyectar serán los principales pilares de la campaña electoral Bodas de oro, sentimientos de emoción y al mismo tiempo de alegría Tuvo la celebración de los 50 años de la Escuela de Enseñanza Especial número 502 Se resaltó el trabajo profesional y humano de que de manera cotidiana Realizan las docentes y directivos en el aprendizaje y la integración de los alumnos Susto en la Ruta 88 Una mujer sufrió golpes al chocar el auto en que se movilizaba contra un árbol a un costado de la carretera Que une a Mar del Plata con que quien fue trasladada al Hospital Municipal Local Pero su vida no corría peligro Su esposo y el bebé de ellos resultaron ilesos Fútbol local superado el mal tiempo Este fin de semana retorna el fútbol con atractivos partidos En la fecha sobresale el Clásico del Interior del Distrito Estadísticas y comentario en un nuevo resumen de la Agenda Deportiva Hola a todos Ya estamos como todas las tardes para llevar las noticias más importantes de la jornada Una jornada que estuvo linda otra vez Me parece que mañana va a estar ventoso porque un atardecer muy rosado Pero sin agua después de tanta lluvia que había caído durante tantos días La temperatura actual en Necochequequén 10 grados 9 décimas Humedad 76% El viento está del oeste-sudoeste a 7 kilómetros Y la presión 1013 decimal 1 hectopascales Y hablamos en primer término de esto que les contábamos en los títulos Un susto en la ruta 88 Una mujer se despistó El auto volcó Debió ser trasladada al hospital afortunadamente Sin riesgo de vida Y tanto su esposo como su pequeño hijito Resultaron ilesos Una mujer sufrió algunas lesiones en su cuerpo Al chocar el vehículo en donde se movilizaba contra un árbol Sobre la ruta provincial 88 En las últimas horas de la tarde de este jueves El accidente Cuyo origen se desconoce y es materia de investigación oficial Se registró aproximadamente a la hora 17.30 A la altura del kilómetro 106 De la mencionada carretera En el trayecto Mar del Plata-Quequén Según dio a conocer personal policial Del destacamento de seguridad vial De la policía bonaerense con asiento en Quequén Y a cargo de las actuaciones de rigor La mujer fue identificada como Marisa Susana Correa De 33 años Quien producto de las heridas fue trasladada rápidamente En una ambulancia del SAME Al hospital Ferreira En tanto su esposo Diego Sebastián Salinas De 36 años Y su bebé de 5 meses de vida Resultaron ilesos Siempre de acuerdo A la información brindada por la fuerza de seguridad Los ocupantes del vehículo Tenían domicilio en Mar del Plata Y se trataba de un rodado marca Volkswagen Bora Dominio colocado DYR 470 Salinas, conductor del auto Perdió el control del mismo Y fue a dar contra un árbol Ubicado en una de las banquinas De la ruta 88 Pese a lo espectacular del accidente Afortunadamente No pasó a mayores Dejaron trascender fuentes médicas Y profesionales Que tomaron intervención directa en el siniestro El caso fue caratulado como lesiones culposas Con intervención de la Fiscalía en turno Del Departamento Judicial de Necochea En el lugar También trabajaron efectivos Del cuartel de bomberos Quequenense Cambiamos ahora de tema Informa el municipio Que se repararon dos caños maestros de agua Y esto va a permitir El normal servicio En las zonas de la playa Y también del puerto Puntualmente los arreglos Se hicieron en la calle 8 Entre 81 y 83 Y en otro Que también afectaba la presión Del barrio puerto Que está situado En la calle 30 Entre 61 y 63 Los detalles en este informe La Municipalidad de Necochea Informó que para normalizar La presión de la red de agua corriente Y respondiendo al reclamo De vecinos de la zona Cuadrillas de la Dirección de Obras Sanitarias Área que depende de la Municipal Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos Estuvieron abocadas estos últimos días A la reparación definitiva De dos caños maestros Una de las tuberías arregladas Cuyas dificultades mermaban El caudal domiciliario En la Villa Díaz Vélez Fue la ubicada Sobre la mano derecha De calle 8 Entre 81 y 83 Mientras que la otra Que alteraba la presión En todo el barrio puerto Está situada en la 30 Entre 61 y 63 El municipio señaló Que diariamente y sin pausa Siguen los operativos Del equipo de Obras Sanitarias Para llevar mejores servicios A cada rincón de Nicochiquiquén Solucionando problemáticas Que desde hace años Preocupan a los vecinos De nuestra comunidad Y un gran trabajo Es el que llevan adelante Los alumnos Del Centro de Formación Profesional 402 Alentados e inspirados Por su profesor El querido Tano Norberto Gafiel ¿Qué hicieron ahora? Bueno, ellos están iluminando Con energía LED Diferentes espacios públicos De la ciudad Ahora llegaron hasta el museo En el corazón del Parque Miguel Lilio Y modificaron totalmente Esa postal En horas de la noche La fachada Del Museo Histórico Regional En el corazón del Parque Miguel Lilio Luce renovada Desde el día jueves Gracias a la instalación De un moderno sistema De iluminación LED Alimentado por paneles solares El proyecto es fruto De un trabajo conjunto Entre el Centro de Formación Profesional Número 402 Y el municipio necochense Esta novedosa propuesta Surge de un proyecto práctico Que impulsa La institución educativa En conjunto con el municipio Y que ya ha dejado su marca En otros edificios De la ciudad Como los hospitales O la cartelería de ingreso A las localidades del interior Vale destacar Que el proyecto es dirigido Por el docente Norberto Gafiel Quien viene trabajando Desde hace tiempo En esta herramienta Y que tiene como objetivo central Hermosear Distintos sectores De nuestro distrito Impulsando la utilización De energías limpias Con colores Sumamente atractivos El caso De lo que fuera La estancia De los Días Vélez Resalta Entre la oscuridad De los pinos Convirtiendo el espacio En un nuevo Atractivo nocturno Para la ciudad Las felicitaciones A ellos Por el gran trabajo Que hacen Permanentemente Por toda la ciudad Y también el interior Vamos a hacer La primera pausa A la vuelta Ya arrancamos A repasar La agenda deportiva Del fin de semana Quédense ahí Hay un montón de noticias Para compartir En este viernes Envea Ahorrás con todo Aprovecha de viernes a domingo Matambre y vacío El kilo 229 pesos Además Segundo al 70 En marcas seleccionadas De galletitas saladas Pañales Snacks Y jabón líquido Para la ropa Envea El tango fusión Sonó en el segundo Fin de semana De Necochea Tango Y con más De 20 espectáculos Volvimos a sentir La pasión Del 2x4 En cada rincón De la ciudad La tercera gala Llegó de la mano De DeMol Que dio paso A la presentación De Tangueto Quienes cerraron Un sábado lleno De actividades Sorprendiendo con un show Que se llevó El aplauso De todos Seguinos en nuestras Redes sociales Para enterarte Del cronograma Del próximo fin de semana Y disfrutar De Necochea Todo el año Municipalidad de Necochea Te conecta con vos Apart Lima 265 En Avenida 9 de Julio A 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar Su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios Cines Shoppings Y centros de exposiciones Apart Lima 265 Teléfono 11 4381 2054 Reservas Arroba Apartlima265 Punto com Lima 265 Ciudad de Buenos Aires Doctor Eduardo Caballero Abogado Civil Comercial Y familia Sucesiones Divorcios Conflictos Con contratos Dolarizados Consulte Calle 60 Número 2988 Teléfono Whatsapp 2262 61 5014 González González hay muchos Pero con los mejores precios en electricidad Solo González Tem Todas las tarjetas Tres cuotas sin interés Plan Ahora 12 y 18 Materiales eléctricos para obra Industria e iluminación González Tem 65 2944 Teléfono 42 4341 Los regalos para papá Están en Copio Hogar Calefactor Cop De 3000 calorías 6.399 pesos Cooperativa Obrera Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión Contrate a un arquitecto Se lo recomienda El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos padre o madre de hijos prematuros de alto riesgo Sí, porque sancionó la ley 14.931 de creación del sistema de seguimiento mientras perdure la condición de alto riesgo Senado Bonaerense Senado Bonaerense Lo que votamos te beneficia ¿Te sentís mal? ¿Tenés fiebre? ¿Tos? ¿Congestión nasal? ¿Dolor de garganta? ¿Dolor de cabeza? ¿Y no te querés mover de tu casa? Salud Hogar 24 El nuevo servicio de Usina Salud El consultorio en tu casa Médico a domicilio los 365 días del año Salud Hogar 24 Contá además con servicios de emergencias médicas y enfermería en gabinete Y beneficios fijos en traslados en ambulancia Servicios de sepelio Enfermería a domicilio Usina Salud Comunicate al 42-5715 o al 42-1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Estamos compartiendo la edición central de TICN Acuérdense, como les decimos siempre para estar informados las 24 horas Nuestra página TICN en Necochea.com.ar Temperatura actual en Necochaquequén 10 grados, 9 décimas Humedad 76%, el viento sigue del oeste-sudoeste a 7 kilómetros en la hora Vamos a repasar ahora la primera tanda de resultados de las quinielas Resultados de las quinielas correspondientes a este día viernes 21 de junio de 2019 El primero de la mañana en la ciudad, el 4.580 El 80 en los sueños La Bocha Primero Buenos Aires 0-196, el 96 en los sueños El Marido Matutina de la ciudad 3.626, el 26 La Misa Matutina de Buenos Aires 6.773 en los sueños El Hospital Y se realizó ayer en el Teatro Municipal un espectáculo destinado a los más chiquititos También en vista ya a las vacaciones de invierno que están prontitas a llegar Esto sí va a ser el domingo, pero por el apagón tuvo que suspenderse, así que se hizo ayer Dos agrupaciones que se juntaron, una de ellas Canapé de Polenta Y hablamos con uno de los integrantes, Pablo Coronel Bueno, esto es algo que estamos haciendo con los marialenos Que son unos chicos de Quequén que hacen en formato de rock La poesía y las canciones de María Elena Walsh Y bueno, nuestro espectáculo también nos juntamos Porque vamos a hacer en Buenos Aires 8 funciones En el Teatro Monteviejo, que está ahí en el Abasto Viste, un lugar muy lindo Desde el primer domingo de las vacaciones hasta el primero del medio, digamos Y entonces, bueno, esto es un poco auspiciado por el puerto también Y para aceitar un poco y también honestamente para juntar un poco de hita Para hacer más publicidad, viste, que salga bien porque vamos a ir en representación de Quequén Así es, recordamos que en el caso tuyo pertenecés a Canapé de Polenta Sí, sí, yo soy el director de Canapé de Polenta Ya acá en Necochea creo que nos conocen bastante Bueno, perspectivas para las próximas vacaciones de invierno En Capital Federal, pero también aquí en la ciudad Sí, también tenemos alguna función acá Y no me acuerdo ahora de qué hospital nos pidieron que diéramos una función Y siempre accedemos a eso Pero bueno, también tenemos algunas funciones en Mar del Plata Que me acuerde, una en Dolores Y se llenan el resto de días Y si Dios quiere, estamos saliendo en 15 días para Ushuaia Que tenemos ahí también programadas varias funciones Y en agosto también por confirmar tratado en el aire, viste Para volver a la España, que estuvimos en marzo en el Festival de Títere de Barcelona También en Madrid y en Zaragoza dando funciones Y bueno, allá como tenemos quien nos venda, por decir Parece que es posible que vayamos en agosto Bien, con respecto a Canapé de Polenta Recordamos con los títeles, ¿desde cuándo, Pablo? Bueno, hace 26 años que existe la compañía de títeles Canapé de Polenta Ya unos cuantos años, ¿eh? Sí, muchos titiliteros pasaron y se formaron Hicieron su propia historia Somos una compañía independiente hace 26 años Bueno, muy contentos Estamos haciendo una obra nueva que se va a llamar Estación Quequén Con unas historias muy divertidas, muy lindas, viste Que esperamos estrenarlas a fin de año Y muy contentos, viste Esto es pura vocación y alegría Y realmente me siento un bendecido, viste De poder tener esta conexión con los niños Muy bueno Y también muy buena la agenda completa de los chicos de Canapé de Polenta Unos históricos en el mundo infantil necochense Vamos a ver cómo se han comportado las monedas extranjeras Y los mercados en esta jornada Cotizaciones del dólar y el euro Dólar para la compra, 41 pesos con 87 centavos Para la venta, 44 pesos con 7 centavos El euro para la compra, 48 pesos con 23 centavos Para la venta, 51 pesos con 5 centavos Mercado Bursátil, Merval 40.364 puntos Una suba del 1.26% Bovespa, 101.904 puntos Una suba del 1.60% Riesgo País, 822 puntos Una baja del 0.48% Y ahora sí empezamos a repasar lo que va a ocurrir en materia deportiva Este fin de semana Ya está con nosotros Maxi Emiliano Roth El hombre de la agenda deportiva Maxi, buenas tardes, feliz viernes Feliz viernes para vos Majo Bienvenidos a la agenda deportiva Este fin de semana donde vamos a comenzar con el fútbol Luego del malogrado fin de semana anterior Que solamente se jugaron dos partidos Sábado y domingo Donde se malogró por el apagón Que afectó a todo el territorio nacional Y por el clima el lunes Se jugaron solamente dos partidos Quedando cinco pendientes para este fin de semana Como decíamos Los adelantados del sábado Mañana tendremos dos partidos en Lovería El Esteban Sanz será el estadio Donde se jugará independiente de aquella ciudad Contra Villa Díaz Vélez Logrando el local un punto En su incursión en el coche En el último partido Jugado esperando a seguir por la senda positiva Ante Villa Díaz Vélez Que viene de una disputada derrota Ante el líder de la B Ministerio Ambos elencos están por debajo de la mitad de la tabla Y no están en su mejor momento Será este quizás la oportunidad De revertir ese presente o empeorarlo En el cubo mostración Quequén perdió la punta Producto del empate de su último partido En su visita a la Dulce Pero a pesar de eso Viene de buena manera Ordenado jugando bien Y con buenas producciones De manera que podría arrimarse a la cima Si obtiene un buen resultado Ante Jorge Ñuberi de Lovería Cuatro unidades separan a los de Quequén Entre la cima y el escolta Pero el de Lovería querrá sumar también Luego de su victoria en su casa En el anterior partido Por una goleada ante Huracán Del Valle en su casa el domingo El Pérez y Fernández abre sus puertas El domingo donde el dueño de casa del Valle Espera a Esportivo de San Cayetano Donde las coincidencias No solo son en el campo de juego Para afrontar este compromiso Sino que ambos están en la tercera ubicación De sus respectivas zonas Y ambos vienen de un empate sin goles En sus anteriores presentaciones Clásico del interior Quizás el más motivante de este derbi Será en el interior En Juan N. Fernández Donde el domingo El local Defensores 9 de Julio Pondrá todo un pueblo en vilo durante 90 minutos Ya que reciben a su clásico rival El Deportivo La Dulce El local viene de una amarga derrota Golida incluida en su visita a San Cayetano Mientras que la visita cosechó un punto En su estadio la semana que jugó En su última presentación Duelo aparte duelo de pueblos Que definirá el orgullo de dos regiones Enfrentadas por lo menos en lo futbolístico Dentro del campo de juego No juega este fin de semana Villa del Parque El elenco de Tamburini Cuelga los botines una semana Para volver en la quinta de los intersonales Y del fútbol pasamos al pádel Nos movemos a la ciudad de La Plata La capital provincial Donde en el mediodía de hoy Comenzó el provincial para libre La categoría libre Donde una legión de necochenses Estaba jugando y disputando Este viernes Donde comenzó Como decíamos El segundo torneo provincial de pádel Tres ciudades Para las categorías libres Y se extenderá Hasta el domingo 23 Donde alrededor de 600 jugadores De toda la provincia Estarán en el certamen provincial Del cual Necochea se consagró campeón Por equipos el pasado mes de abril En Mar del Plata Entre los caballeros Las divisiones que presenta este provincial Es de primera a séptima Donde Necochea estará representada Por un numeroso contingente En tanto entre las damas Harán lo propio Poniéndose en juego Los campeonatos de Segunda categoría a séptima Los diferentes complejos Donde se volarán Este provincial Clasificatorio Para el torneo argentino APA Siendo a su vez Clasificatorio Para los sudamericanos Teniendo como requisito Sumar unidades de ranking En por lo menos Dos provinciales De libres O de ladies Y veteranos Respectivamente Hacemos una pausa Para la agenda deportiva Y tras nuestro regreso Vamos a ocuparnos Del bodyboard Y más deporte Perfecto Maxi Completísimo como siempre Y tenemos más Nosotros ahora vamos a hacer Una pausa Quédense ahí a la vuelta Un informe De todo lo que fue La celebración hoy Por los 50 años Que cumplió La escuela especial Número 502 ¿Todo lo que fue? ¿Todo lo que fue? ¡Suscríbete al canal! 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 a lo logrado a lo largo de su historia, que busca la calidad de su tarea y que cotidianamente se esfuerza en responder a los nuevos desafíos que se presentan. Somos una escuela de puertas abiertas, que promueve y sostiene el fortalecimiento del vínculo, escuela, familia y comunidad. El jefe comunal Facundo López puso de relieve el trabajo de directivos, docentes y equipos en función de la integración de los alumnos para vivir en una sociedad más justa. Agradecimiento porque la labor no es solamente educativa. La labor acá en esta escuela en particular es integrarnos, es formar parte de una sociedad más justa, es realmente tratar de lograr que todos tengamos las mismas posibilidades y los mismos objetivos. Que en definitiva, más allá de la educación, el amor y el empeño que todos los días cotidianamente cada uno de los profes, de los directivos, de los papás y de los alumnos le pone este lugar, es infinito. Tras recordar cómo surgió el establecimiento y quienes ocuparon un rol importante para su concreción, el jefe distrital de educación, Luis Decatelli, celebró desde el aspecto humano el medio siglo de vida alcanzado. No es menor, es el trabajo profesional que hace cada uno de los que integran esta comunidad educativa. Porque la verdad que en lo técnico profesional yo debo decir que es de alto impacto, pero en lo humano es inigualable. Esto es lo mejor que nos puede pasar, el amor que le ponemos cada día. En línea con quienes la precedieron en el uso de la palabra, la inspectora regional de educación, Guillermina Levy, no ocultó la emoción que vivía. A ver, qué decir, más allá de que uno puede emocionarse por 50 años y emocionarse a cada uno, acompañar la emoción en cada familia y en cada alumno de nuestra escuela 500. A ver, cuando hablamos de discapacidad uno piensa también en familia, en alumnos, en quién nos espera en cada escuela, hablando de familia. Así que también gracias a la familia, no me queremos ir a dar más. Gracias a la familia por apostar y por confiar. Silvana Abenchef, docente de la Escuela Provincial de Artes a Orillas del Quequén, interpretó el himno nacional que contó con una representación artística y con la particularidad de alternar la lengua quichua y el idioma castellano. Uno de los momentos de mayor alegría se vivió cuando un grupo de alumnos y sus profesores cantaron una canción que ellos mismos fueron los encargados de componer la letra y que refleja sus vivencias en la escuela. De ese clima no quedaron al margen el jefe comunal y la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales. El cierre de los festejos se trasladó al patio descubierto donde el municipio hizo entrega de una placa recordatoria y acto seguido los presentes cantaron el feliz cumpleaños para luego cortar una inmensa torta de la que todos disfrutaron. Y muy feliz cumpleaños entonces a toda la comunidad educativa de la Escuela Especial 502. Hacemos nosotros una nueva pausa, ya venimos con más noticias en este viernes. ¡Gracias! 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 A través de tres canales. Una oficina central, la línea telefónica 147 y la aplicación Voz con Voz. A través del servicio del 147 superamos los 17.000 llamados y dimos solución al 82% de tus reclamos. Hoy la línea telefónica funciona durante las 24 horas. Un servicio que abrimos para agilizar las respuestas a tus demandas. Miramos a lo lejos, valorando nuestros orígenes Miramos dentro y entendemos nuestro presente Miramos delante, soñando dónde está Miradas Portuarias, 25 años, Consorcio de Gestión de Puerto Quequén Milenium te espera con el mejor regalo para papá Prendas tejidas de quimón, del cerro, camisas, jeans, camperas Sacos de paño cabalain y todo para quedar bien con él en su día Promociones con tarjetas de Banco Provincia, Fabacart, Clipper y como siempre, créditos personales Milenium, 59 casi 64 Apart Lima, 265 En Avenidas 9 de Julio, a 500 metros del Obelisco La mejor forma de disfrutar su estadía en Buenos Aires Tenemos rápido acceso a estadios, cines, shoppings y centros de exposiciones Apart Lima, 265 Teléfono 11-4381-2054 Reservas, arroba apartlima265.com Lima, 265, Ciudad de Buenos Aires Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos Cerveza Estela Artois, Rubia o Noir, 69 pesos cada una Cooperativa Obrera La Corte Estela Artois, Rubia o Noir, 69 pesos cada una Cooperativa Obrera La Corte Estela Artois, Rubia o Noir, 69 pesos cada una Cooperativa Obrera Alarmas Prodmax Toda la línea de accesorios y equipamientos 4x4 para tu pick-up Con las primeras marcas Queco, Braco y una amplia línea Gazebos 3H en toda la línea de colores Prodmax Calle 46, número 2382 Teléfono 52-1807 Esto es la edición central de TCN La temperatura actual en Necocheaquequén Estamos en 10 grados 9 décimas Humedad de 79% El viento ahora del sudoeste A 11 kilómetros en la hora Momento de repasar los principales títulos de esta edición Lealtad a la bandera fue la promesa que esta tarde Realizaron más de 1.200 alumnos de cuarto año de escuelas primarias La ceremonia se desarrolló en una plaza colmada Y dominada por los colores celeste y blanco El intendente sostuvo que defender la bandera También significa construir una sociedad más justa e igualitaria Caminos afectados Las últimas lluvias que ascendieron a más de 100 milímetros Dañaron la red vial rural El ente descentralizado que atiende los caminos Decidió suspender el tránsito pesado Hasta tanto culminen los trabajos de reparación El tramo más afectado Resultó ser el que vincula a las localidades De Santa Marina y La Dulce Escuchar y proyectar Miguel Arana Quien encabeza la lista de concejales En el frente de todos Dijo que su designación por parte de Facundo López Es un reconocimiento personal Y aseguró que escuchar y proyectar Serán los principales pilares De la campaña electoral Nos vamos ahora para San Manuel Porque en una emotiva ceremonia Se impuso hoy el nombre De el doctor Manuel de Don Pedro Al centro de salud de esa localidad El acto estuvo encabezado Por el intendente de Lobería Distrito Al cual pertenece San Manuel José Fioramonti Tuvo lugar en la localidad de San Manuel En el distrito de Lobería El acto de imposición del nombre Doctor Manuel de Don Pedro Al centro de salud de la comunidad serrana Un gran número de vecinos Se dio cita para ser parte De la emotiva jornada Participó el intendente municipal De Lobería Juan José Fioramonti El secretario de salud y desarrollo social Francesco Fioramonti El delegado municipal de San Manuel Jorge Maguad El director del centro de salud De San Manuel Martín Darino Hijos, nietos y familiares Del doctor Manuel de Don Pedro La jornada estuvo cargada De emotividad Recordando al doctor de Don Pedro Con gran cariño Por parte de la comunidad Manolo Como era cariñosamente llamado Fue una personalidad Destacada en San Manuel Dejando un gran recuerdo Inculcando valores Y brindando grandes ejemplos Desde su profesión Y condición humana Participando activamente En el progreso de la localidad Cordobés de nacimiento Llegó en el año 1971 A la localidad de San Manuel Junto a su esposa María Cumplió un sueño en 1996 Al inaugurar el centro de salud Que ahora lleva su nombre A partir de la propuesta Que hicieron alumnos De quinto año Del colegio Nuestra Señora De Fátima Y que fue aprobada Por el Consejo Deliberante Loberense El intendente Feramonti Participó del acto Y destacó Los buenos ejemplos Que la jornada dejó Por un lado Los valores de servicio Y solidaridad Que siempre tuvo El doctor Manuel de Don Pedro Y por otro El valor cívico De que hayan sido jóvenes Alumnos Quienes motorizaron Que el centro de salud Lleve su nombre Como merecido reconocimiento Por todo lo que le brindó A la comunidad de San Manuel Es una clase De humanismo Y civismo Hoy Manuel Tiene el mejor homenaje Hecho por los jóvenes Que investigaron Su historia Y presentaron Un proyecto Destacó el jefe comunal Y agregó Esta imposición De nombre Es un reconocimiento La realidad Es que Manolo Marcó huellas Dejó una marca profunda En la comunidad Como lo hizo también El padre Julio Melucci Ustedes Tienen héroes Que han pasado Por la comunidad Dejando su impronta Gracias Comunidad de San Manuel Por todo lo que le brindan Al distrito Y a la región Finalizó El jefe comunal Loberense Emotiva Como decíamos Esta ceremonia Vamos ahora A seguir repasando Lo que se viene En materia deportiva Maxi Adelante nuevamente Nos ocupamos ahora Del bodyboard Donde las páginas doradas Del deporte mundial Ya estarán escritas Con dos necochenses Al ser Néstor y Nahuel Benavides Los únicos padres e hijos Que por primera vez Van a estar en una cita De la etapa mundial De este deporte El joven De tan solo 14 años Se halla ya en Chile Junto a su padre Néstor Nahuel Benavides De tan solo Como decíamos 14 años Temprano en la mañana Del sábado En Punta 2 De la playa de Bella Vista En Iquique Que comenzará El Bella Vista Bodyboard Pro Etapa de la APB Tour Donde a las 8 de la mañana Iniciarán las diferentes baterías Entre las cuales Estará el Raider Nahuel Benavides Listo para debutar Entre los Junior Pro También en esa categoría Está el marplatense Estefano Casas Quien junto a Nahuel Serán los dos únicos Argentinos En esta categoría Que representarán A nuestro país Luego de llegar Hasta Chile El pasado lunes Los necochenses Han aprovechado estos días Para prepararse intensamente De cara a lo que se viene Especialmente para Nahuel Quien será el debut En este tipo de competencias En las grandes ligas Donde desde el 22 Al 28 de junio Estarán Lo mejor de lo mejor Del bodyboard mundial Con todos los exponentes De este deporte Campeones incluidos El Adrenalina Tour 2019 De los Raiders locales Se podrá seguir A través de su cuenta De Instagram Arroba Adrenalina Tour Medio por el cual Subirán todas las alternativas De su periplo En Chile También la competencia Podrá seguirse en vivo Por streaming A través de APBTour.com Barra Live Los mayores Días después Será el turno De Néstor Benavides Quien también Junto al otro Necochense Santiago Sánchez Serán quienes Competirán en Antófagasta Bodyboard Festival En Drop Knee Del 4 Al 14 de julio Y el Arica Bodyboard Culture Del 19 Al 28 De julio Donde estarán Una gira Que los llevará Por tierras Tras Andinas Durante 44 días Así que le deseamos Lo mejor Para mañana Para este joven De 14 años Nahuel Benavides Que va a debutar Como decíamos En las grandes ligas En Iquique En Chile Del Bodyboard Pasamos Al hockey Se coronaron O se consagraron Y consiguieron El seleccionado Marplatense De hockey Sub 14 El pase Al nacional Estamos Hablando Del buen debut De las necochenses Lucía Josi Y Malena Mañana En el regional De hockey Con la presencia De ellas La Roja Tuvo un buen debut Auspicioso Ganando los dos primeros Encuentros Superando a Bahía Blanca B Y luego la asociación Hockey del centro De la provincia De Buenos Aires Donde en ambos partidos La azulgrana Lucía Josi Anotó en cada triunfo 3 a 1 En el primero Y 4 a 0 En el segundo En tanto Hoy a la mañana Derrotaron a su par De Uruguay A Por otra goleada De 4 a 0 Mientras que por la tarde Jugaron frente A su doeste Goleando a este Equipo Por 6 a 0 Con otro tanto De Lucía Josi Con estos Cuatro triunfos La selección De Marte Plata Se ubica Primera en su zona Y como decíamos Clasificaron Para el Nacional Teniendo a dos jugadoras De la séptima división Del Club del Valle El torneo regional Bonaerense De selecciones Sub-14A Se disputa Desde ayer 20 Hasta el día Domingo 23 De este mes En las canchas De la asociación Bahiense Y del Club Esportivo En la ciudad De Bahía Blanca Mañana serán Los partidos Que definirán Las posiciones De privilegio Y el día domingo Donde se coronará Al campeón del torneo Por el oficial A del Valle Viaja a Mar del Plata Mañana sábado El elenco superior Del Club del Valle De la Rivera Se enfrentarán En condición De visitante Frente a Universitario De aquella ciudad Por la décima Cuarta fecha De la segunda Rueda del oficial A en la cancha Del Club Universitario Luego del empate En dos Ante River Las chicas De Luciana Polisi Buscarán Sumar de a tres Para ascender La tabla De posiciones Que las ubica Octavas Con diez puntos Teniendo ante sus filas A una de las Top diez goleadoras Con María Soledad Ayesa En la sexta Posición Con seis goles Anotados En tanto Intermedia y formativas A las diez horas Será ahora De inferiores Once treinta Sexta división Doce cuarenta y cinco Quinta división Catorce treinta Intermedia Y en tanto La primera Masculina Por último El domingo A las diecinueve Horas Será el turno De los caballeros De Del Valle Por la séptima fecha Ante libertad De Mar del Plata En el polideportivo Municipal De la vecina ciudad Del Valle Se encuentra En la sexta Posición Con tres unidades De esta manera Ponemos fin A la agenda Deportiva Invitándolos Como siempre A que ingresen A nuestro sitio web Tsnnecochea.com Punto ar Donde permanentemente Estamos subiendo Todas las noticias Nos veremos El día lunes Con el resumen De todo lo que Acontecerá Durante este fin de semana Muchísimas gracias Maxi Buen fin de semana Nos reencontramos el lunes Nosotros hacemos una pausa Nos reencontramos En un ratito Vamos a hablar De la campaña electoral Ya los testimonios De los primeros Precandidatos a concejales Legislamos Sobre la vida En comunidad Representamos Los intereses De nuestros vecinos Controlamos El buen accionar De gobierno Somos El honorable Consejo Deliberante De Necochea Para más información Visita hcdencochea.gobu.ar También puede seguirnos En Twitter Y Facebook La Diosla Cassiana Siempre está en su hogar Con productos frescos De gran calidad Pureza nutritiva De sus quesos De sus cremas Y un dulce de leche Con sabor artesanal La Diosla Cassiana Gusta más Por su sabor especial Para papá En su día Cocina Gaucha Todo para su quincho Parrillas Asadores Cocinas Discos de arado Mecheros Regalería Parrillas premoldeadas Campanas TST Nuevo rincón cervecero Chulengos Accesorios en hierro Y madera Trabajamos con todas Las tarjetas Lunes a sábados 9.30 a 13 Y 16.30 a 20.30 Calle 61 2399 Esquina 54 Cocina Gaucha En Si tú supieras Incorporamos toda la línea De suéteres Y camperas En lana Angora Y Bremers Todos los talles Mavco Ahora acompaña Nuestras marcas de siempre City Tabata Y Octanos Tarjetas En 3 y 6 cotas Por pago efectivo 15% de descuento No te lo podés perder Si tú supieras 62 3011 Con el ahorrón De la COPE Ganamos todos Pañales Jaguies Clásicos 159 pesos Cooperativa Obrera La fuerza del campo Está en el trabajo De su gente Y la fuerza Del trabajador Está en la UATRE Unión Argentina De trabajadores rurales Y estibadores El Senado ¿Influye en tu vida? Si sos padre O madre De hijos prematuros De alto riesgo Sí Porque sancionó La ley 14.931 De creación Del sistema De seguimiento Mientras perdure La condición De alto riesgo Senado Bonaerense Lo que votamos Te beneficia Ferretería de la Costa Bazar Camping Cerrajería Repuestos De sanitarios Abierto Todo el año Ferretería de la Costa Avenida 2 Entre 83 Y 85 Epa Me parece amigo Alguien va a pintar su casa Sí Ya sé Hace tiempo que querés Pero necesitas dinero Para hacerlo ¿Sabés qué? Tengo una muy buena idea Para vos Ingresá ya A www.prestamosmuy.com.ar Y obtenés hasta 60.000 pesos En 24 horas Donde quieras Y para lo que quieras Con la confianza Y el prestigio Del Grupo Faba Estamos muy En Bea Ahorrás con todo Aprovechá de viernes a domingo Matambre y vacío El kilo 229 pesos Además Segundo al 70 En marcas seleccionadas De galletitas saladas Pañales Snacks Y jabón líquido Para la ropa En Bea Estás ahorrando bien Está despejado El cielo en Necocheque Que era un poquito fresca Ya la nochecita de viernes La temperatura actual En nuestra ciudad Se mantiene De todos modos Estable 10 grados Nuevedísimas Humedad 79% Y el viento sigue Del sudoeste A 11 kilómetros En la hora Escuchar y proyectar Van a ser los ejes De la campaña Según le anunciaba TSN El primer candidato A Precandidato a concejal En la lista Que encabeza El intendente Facundo López Dentro de El frente De todos Miguel Arana Dijo aparte Que ha sido Un honor para él Que López Lo designara Para este lugar Es una Es muy importante Venimos haciendo Un trabajo Hace tres años Y medio Con Facundo Y con Jime Que yo dependo De la Secretaría De Desarrollo Humano Y Política Social Venimos trabajando Mucho Mucho Y hemos Nos hemos sentado Y hemos plasmado Un poco Los proyectos Que hemos querido Hacer Por ahí con un poquito Más de tiempo Nos llegó Lo del polideportivo Algunos programas Deportivos Pero en realidad Se ha trabajado bien Y bueno Que Facundo Me haya designado Para mí Es muy importante Más que nada Es un reconocimiento Personal Al trabajo Que se viene Haciendo Pero bueno Vamos a ver Ahora que viene Las PASO Hay que empezar A caminar Sé que hay un montón De gente Que me ayuda Y que me felicita Hay gente Que por ahí Sé que está Muy comprometida Con esta gestión Y bueno Me parece Que el que me conoce Sabe Que tengo una manera De hacer las cosas Trabajo En función De lo local O sea Yo soy una persona Que vivo en Necochea Quiero a Necochea Y quiero lo mejor Para Necochea Y si me toca Nunca estar en el consejo Liberante Bueno Será para sumar Sumar Todos los programas Proyectos Que vayan bajando No importa De qué color sean Acá estamos Por Necochea Y tenemos que estar Todos juntos Por tu condición De funcionario Municipal Y a diferencia De otros Precandidatos De la oposición Sobre todo ¿Será más fácil Poder hacer Campaña De lo que ha hecho Y lo que pretende Esta gestión municipal? No, lo sé Yo te digo Yo no soy Un militante De muchos años De estar en la calle Hablando con un montón De gente Mi trabajo Ha sido más que nada Técnico y profesional ¿No es cierto? Y en lo personal He trabajado en muchos colegios Y tengo mucha gente Que conozco Pero yo veo Que todo se hace Al andar Vamos a empezar A caminar Vamos a empezar A hablar con la gente Yo veo Que hay que escuchar Hay que escuchar mucho Que tener Ser responsable Y las cosas Que se plantean Hay que analizarlas Y no alargar De que lo hacemos Y bueno No Hay que empezar A proyectar La nueva La nueva gestión En el buen sentido De la palabra O sea Si nosotros Somos gobierno otra vez Yo lo que pretendo Es De toda esa gente Que fuimos escuchando Ir modificando Lo que pasa Que a veces Nos pasa Gustavo A mí el polideportivo Yo pensé Que en un año y medio Dos Me alcanzaba el tiempo Como para después Desarrollar Todo el tipo de actividades Bueno La inflación Los grandes cambios De este país Las necesidades Que tenía que ponerse El punto En otros lugares Nos llevó un poquito Más de tiempo Pero es una realidad El polideportivo Y eso por la gestión De Facundo Debe ser una de las gestiones Que yo tengo Que yo tengo Con memoria Que más aportó Al deporte Y al trabajo social Y nos vamos ahora A los caminos rurales Porque saben ustedes Que con toda esta lluvia Se vieron sumamente Afectados Los accesos A distintos Campos Y parajes Del interior Del distrito Desde el ente Vial Informaron Que han decidido Restringir La circulación De camiones Por 72 horas Mientras llevan Adelante Tareas de reparación De estos caminos 100 milímetros Caídos Nos afectaron De distinta forma Ha habido caminos En los cuales Se ha estado trabajando En todo lo que fue La temporada de verano Y el comienzo Del invierno Y gracias a Dios Como sea la ruta 80 No ha tenido Mayor inconveniente Todo lo que son Los caminos Del norte del partido Donde han llovido 100 milímetros Nos ha afectado Un poco Para el sector Santa Marina La Dulce Que es un camino Que todavía No hemos llegado Con obras Y estamos a la espera De conseguir Vecinos frentistas Que nos donen Tosca Para poder hacer Obra de rentoscado En unos tramitos De 2000 o 3000 metros Que tienen complicado Y ahora el lunes Si Dios quiere Vamos a arrancar Con un bacheo Sobre el acceso A Santa Marina Hay muchos sectores O tramos Que están interrumpidos A la circulación De maquinaria Y vehículos En realidad Por 72 horas Está restringido El tránsito A todos los vehículos Pesados Esto o sea Nosotros tratamos Que se respete Tenemos el teléfono El 423 784 Que es para hacer Las denuncias En caso de ver Máquina agrícola O transporte Hasta después Antes de las 72 horas Después de la lluvia Y bueno Estamos trabajando En conjunto Con patrulla rural Para evitar Que nos destruyan Los caminos Que son 1400 kilómetros Que después De una lluvia Como esta Hay que salir Rápidamente A tratar De dar transitabilidad Para eso Tenemos Todo el equipo Desplegado En el campo Tenemos las 10 Motoniveladora Que están distribuidas Con los dos equipos De construcción Para bueno A partir del lunes Otra vez Volver a estar Trabajando los caminos ¿No es cierto? Esta decisión Es para que se recuperen En cuanto al tiempo Que necesitan Los operarios Del ente vial O porque directamente El estado Impide hacerlo Claro Porque el estado Impide hacerlo O sea Las condiciones climáticas A partir del lunes Si no llueve Él nos da la posibilidad De poder otra vez Entrar con equipo En algunos casos Como la ruta 80 Hoy ya estuvimos trabajando Se estuvo haciendo repaso En la ruta Después de las obras hidráulicas Que hicimos Durante todo el verano Se comportó muy bien En ningún momento Estuvo que se haya cortado Por agua Ni que el agua Esté arriba de la calzada Así que bueno Gracias a Dios Los trabajos que se han efectuado Han dado sus resultados ¿No es cierto? ¿Qué tiempo va a demandar La recomposición? Y la recomposición Del tramo Santa Marina Fernández Capaz que nos lleva dos semanas Si está bueno el clima Y bueno El bachío De lo que es el acceso De Santa Marina Que vamos a estar trabajando O sea Lo vamos a restablecer todo Que calculo también Que en el próximo mes Va a quedar bien Y para que pasemos Un invierno tranquilo Y les adelantábamos ayer Que hoy se presentaban En la TV pública Estos chicos Del Hip Hop Necochenses Hablamos de Z y Delta En un duelo con payadores Tal como lo habían hecho En la última edición De la fiesta De la tradición gaucha Un resumen Algunas fotos De cómo le fue Esta mañana Allí en la tele Representando a Necochea Los raperos necochenses Z y Delta Se presentaron En la mañana De este viernes En la televisión Pública Argentina En el ciclo Argentina Baila Un concurso Y un festival Para celebrar Las danzas folclóricas Con la dirección De Ricky Pascus Y la conducción De Diego Corán Oria Los jóvenes Fueron descubiertos Por la producción Del programa En el transcurso De la última edición De la fiesta De la tradición gaucha Cuando realizaron Un duelo Con los payadores Cristian Méndez Y David Tocar En la mañana De este viernes Estuvieron representando A Necochea En los estudios De la televisión Pública Y haciendo un homenaje A la cultura Del hip hop Z y Delta Estuvieron acompañados Por el actual Coordinador Del área municipal De la juventud De Necochea Maximiliano Visiglia El intendente municipal Facundo López Posteó esta mañana En su muro De Facebook Anunciando el evento Y los felicito Por estar representando A nuestra ciudad Y que hoy Necochea Sea referente Del hip hop A nivel nacional Junto con nuestra cultura Y la municipalidad Vamos a ayudar A que Necochea Aparezca más En el mapa Y vamos a improvisar Para que vean Lo que podemos hacer Y muy bien Expresaron los artistas Antes de la presentación Destacando además Que esto nos ayuda mucho Para hacernos más conocidos Representar a la ciudad Y demostrar La cultura Que tenemos acá En parte Esperábamos Un crecimiento grande Porque tuvimos fechas En el anfiteatro Lleno con Coliseo Y en cada fecha Iba más gente Y se sumaban Más sponsors Y gente Que quería participar Bien Vamos a hacer Una nueva pausa Y a la vuelta Nos vamos para La plaza Donde se realizó hoy El acto Por el día de la bandera Y donde juraron Prometieron Lealtad a la bandera Más de 1200 chicos De la ciudad Envea Ahorras con todo Aprovecha de viernes a domingo Matambre y vacío Al kilo 229 pesos Además Segundo al 70 En marca seleccionadas De galletitas saladas Pañales Snacks y jabón líquido para la ropa en Bea El Tango Fusión sonó en el segundo fin de semana de Necochea Tango y con más de 20 espectáculos volvimos a sentir la pasión del 2x4 en cada rincón de la ciudad La tercera gala llegó de la mano de Demol, que dio paso a la presentación de Tangueto, quienes cerraron un sábado lleno de actividades sorprendiendo con un show que se llevó el aplauso de todos Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte del cronograma del próximo fin de semana y disfrutar de Necochea todo el año Municipalidad de Necochea te conecta con vos Miramos a lo lejos valorando nuestros orígenes Miramos dentro y entendemos nuestro presente Miramos delante soñando donde está Miradas Portuarias 25 años Consorcio de Gestión de Puerto Quequén Versus Bodega Resto Bar Nueva opción en Necochea Cervecería Mariscos Pastas caseras Empanadas regionales Patio con parrilla Eventos en vivo Tango Karaoke Lo mejor para un encuentro Versus Bodega Resto Bar 83 316 entre 6 y 8 Los regalos para papá están en Copio Hogar Calefactor Cop de 3000 calorías 6.399 pesos Cooperativa Obrera Estudio Doctor Carlos Lamberti Asociados Defensas Penales Orelista Doctora Son Lamberti Doctora Luciana Jaime Derecho Civil Especialistas en divorcios y régimen de familia Calle 63 2048 De 16 a 19 horas Teléfono 426303 Urgencias 02262 50 9588 Cartón lleno La promoción que convierte tus cartones no ganadores en fabulosos premios se renueva para vos Vení los fines de semana a compartir divertidos momentos junto a tus amigos y participá por hasta mil pesos en efectivo Además tenemos 3000 pesos en asegurados a bingos Te esperamos los sábados a partir de las 20 y los domingos a partir de las 17 horas con café y torta para convidarte Ya sabés Ya sabés Entretenimiento Premios Buena atención y cartón lleno en Bingo Golden Palace Estamos compartiendo el último bloque de noticias de esta semana la temperatura baja un poquito 9 grados 6 décimas humedad 79% el viento sigue del sudoeste a 11 kilómetros en la hora Y como les adelantábamos nos vamos para la Plaza Dardo Rocha porque hoy se llevó adelante el acto oficial por el Día de la Bandera y más de 1200 alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito prometieron lealtad a la bandera en un espacio que se volvió prácticamente celeste y blanco Queridos alumnos prometen defenderla respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto estudiando con firme voluntad comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables ¡Distrito Reino! Con una plaza colmada de delegaciones escolares y familias enteras más de 1200 alumnos que cursan el cuarto año de la educación primaria en el distrito tanto de gestión pública como privada prometieron lealtad a la bandera durante una ceremonia realizada este viernes el intendente municipal la inspectora regional de educación y demás autoridades educativas entre otros presenciaron el acontecimiento dominado por los colores celeste y blanco que con el correr de los años se instaló en el mástil principal el acto que también sirvió para rendir homenaje al general Manuel Belgrano creador de nuestra enseñapatria se inició con la presentación de los abanderados de 34 establecimientos escolares que tomaron ubicación en torno al resto de los alumnos escuela primaria número 12 nuestra señora del Carmen escuela primaria número 19 tambor de tacuarí mientras la banda municipal ejecutaba la canción aurora el jefe comunal con la compañía de docentes y alumnos procedió a izar la bandera argentina la entonación del himno nacional fue otro momento emotivo sobresaliendo la inmensa bandera nacional que años atrás confeccionó la vecina Estela Maris Rollo y que cubrió gran parte del frente del edificio municipal el jefe distrital de educación se dirigió a los presentes enumerando los principales aspectos de esta iniciativa cuya principal idea fue la de poner en valor los principales espacios públicos próceres y fechas patrias Luis de Castelli remarcó que esta es una plaza de todos es la plaza de la promesa distrital y por esos senderos y por esos caminos que nos fueron llevando y nos trajeron hasta aquí hasta esta querida plaza Dardo Rocha en lo que es para nosotros la plaza de la promesa distrital y nosotros ni la plaza ya somos los mismos porque otras voces cientos de voces durante años se han transformado en miles y con las de hoy realmente es una plaza que la hemos construido todos y es de todos son cientos y cientos de padres que nos han acompañado y eso creo que nos permite de manera significativa poner en valores a la patria a la infancia y también a la familia y en esto quiero agradecer al señor intendente municipal por haber comprendido estos conceptos conceptos que por sí solo no dicen nada pero que forman parte de un todo y a la familia que ha acompañado año año a año a sus hijos decirles simplemente que pensamiento y sentimiento que el nombre invalorable inmortal de Manuel Belgrano que los colores de la patria que el amor de la familia por nuestros hijos hoy flamean en esta plaza de la promesa distrital muchas gracias el jefe comunal manifestó sentirse orgulloso por el evento y agradeció la presencia de la masiva asistencia de público Facundo López puntualizó que defender la bandera también significa construir una sociedad más justa e igualitaria y quiero agradecer el enorme orgullo de tener una plaza repleta de banderas celeste y blanca de todos los chicos que están jurando tomando su promesa de los papás que están acompañando y un día de muchísima emoción defender la bandera hacer la promesa de la bandera creo que integra muchos valores y uno de los valores que es fundamental en el cual pasamos nuestra forma de vida y se quiere es la integración es el trabajar por el prójimo es realmente romper todas las diferencias y estereotipos que tenemos y todo lo que nos han inculcado a lo largo de años para que realmente tratemos unos con otros de la misma forma de igual a igual defender la bandera es defender la igualdad es defender los valores como la honestidad es defender que realmente podemos trabajar uno con el otro y no uno contra el otro que precisamos más abrazarnos y menos pelearnos que precisamos más mirar hacia adelante mirar hacia el futuro y crecer como personas en vez de separarnos en forma permanente creo que el que el mensaje que les puedo dejar desde el momento en que estuve en un acto similar cuando era chico que una de mis hijas tuve la suerte de tenerla en esta plaza años atrás es un sentido orgullo de este día que lo disfruten a pleno que entiendan y que valoren lo que significan los colores celeste y blanco que cada uno de nosotros lo llevamos en nuestro corazón pero por sobre todas las cosas que defendemos un país libre soberano una sociedad la cual cada día tenemos que trabajar para que sea más justa más igualitaria y sin tantas barreras entre uno y los otros les agradezco de corazón en serio que hoy nos estén acompañando y que estos chicos estén disfrutando este hermoso día gracias a todos y feliz día en un clima festivo el cierre fue protagonizado por los alumnos de todas las escuelas que tenían pequeñas banderas entre sus manos las que hicieron flamear ante el cerrado aplauso de sus padres y familiares nos tiene unidos juntos para compartir y disfrutar después muy bien una ternura vamos nosotros ahora a ver cómo se ha comportado el clima durante esta jornada y qué se espera para el fin de semana la máxima de hoy fue de 13 grados nueve décimas la mínima de 9 grados el viento prevaleció del oeste humedad 67% presión 1014 decimal 4 en topascales el puerto operable el servicio meteorológico nacional anticipa para mañana sábado neblinas por la mañana ojo se agarra la ruta mayormente nublado por la tarde noche máxima de 17 grados mínima de 4 para el domingo parcialmente nublado todo el día una máxima de 16 grados una mínima de 5 y para el lunes mayormente nublado durante la mañana ventoso por la tarde noche máxima de 15 grados mínima de 5 bueno estamos claro hoy arrancando el invierno así que las mínimas son cada vez más bajitas se vienen días muy fresco a abrigarse y a cuidarse la salud sobre todo llegamos al final de esta edición central como siempre les decimos para estar informados las 24 horas nuestra página web es nncochea.com.ar gracias como siempre por habernos acompañado que pasen una buena noche de viernes y un buen fin de semana nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video